Él está muy delgado, yo no entiendo por qué está tan flaco. El día de ayer corrió como pólvora que el conductor Daniel Bisueño estaba hospitalizado. Esto empieza porque Pepe Magraña confesó a través de YouTube que le había tocado sustituir a Bisueño porque andaba mal de salud y también voltaba constantemente a la obra de Teatro Lagunilla, mi barrio. Además, este martes y miércoles no apareció a cuadro en el programa Ventaneando y por ende se volvieron a encender los focos rojos. Después de estos rumores en redes sociales se decían dos cosas. Primero que el conductor estaba de vacaciones, mientras que otros aseguraban que estaba en terapia intensiva debido a un choque séptico, lo cual es infección generalizada que ocasiona una caída de la presión sanguínea a niveles peligrosos. Y fue hasta esta tarde que su colega Gustavo Adolfo Infante confirmó que Bisueño está efectivamente internado en el hospital. La realidad es que está hospitalizado, él está muy delgado, yo no entiendo por qué está tan flaco Bisueño. Muy preocupado por el muñeco, Infante confesó que esto vino a raíz de un problema en la vesícula que se le complicó. Además de confirmar que hace unos días sí estuvo en terapia intensiva para que estuviese aislado de cualquier bacteria. Terapia intensiva estuvo un día, pero el día de ayer ya estaba en piso. El último reporte que tuvo es que el conductor está en su habitación fuera de peligro. Creo que no podemos ni aventurarnos a decir cosas que no nos constan. Recordemos que fue en el mes de mayo que el conductor del programa de espectáculos estuvo al borde de la muerte, pues tuvo que ser internado por problemas semejantes, que lo tuvo hospitalizado por semana y media debido a las variaciones esofágicas que padeció. Por otro lado, Pepe Magaña también se pronunció con unas palabras para el muñe. Lo estimo mucho, pero sé que está delicado, dijo en una entrevista radiofónica el día de hoy. Desde la redacción de Exclusivas TV, esperamos que el querido muñe se recupere pronto. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Alejandra Guzmán le envía indirecta a Paulina Rubio por cantar con Playback. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.